Saludos a Raúl Angulo Hernández, él es periodista en tecnología. Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes José Luis, como siempre un placer estar contigo para platicar un poquito de tecnología. Platícanos esto de que WhatsApp ya permite pixelear imágenes antes de enviarla. ¿Pues qué no se podía? Pues mira, están agregando esto y tal vez tú dices ya lo tengo en mi celular. Lo que están haciendo, llevan un rato haciéndolo, agregar esta nueva actualización. Y hoy nos vamos a centrar mucho en las apps. La gente que utiliza apps del día a día y algunas actualizaciones para que sepa la gente qué están haciendo. Así como tú tienes WhatsApp y lo utilizamos del día a día, a veces necesitamos pixelear por alguna cuestión, lo que sea, información que no quieres revelar o no es necesaria. Por ejemplo, voy a subir para que la gente sepa. Lo único que tienen que hacer todos los que están en WhatsApp es abrir su galería de fotos y poder poner ahí, elegir una foto. De ahí que ya eligen la foto, le dan en el lápiz y en el lápiz va a estar la opción de difuminar. Y ahí te voy a mandar un ejemplo de tres segundos para que veas más o menos cómo funciona. A veces es mucho problema poder pixelear una imagen por todo el proceso. Ahí te mandé una foto y para que al menor de edad no se le vean los ojos. Ahí te hice un ejemplo. La imagen es el presidente con su hijo. Así es. ¿Que lo fue a visitar al campo de béisbol? Lo va a visitar y no quieres que se vean los ojos o la imagen de ese menor. Entonces, ¿qué haces? En cuestión de cinco segundos, nada más es abrir la imagen cualquiera que tú quieras enviar y en el lápiz le vas a dar en la parte para poder... Ok, o sea, puedes manipular ya la imagen. Completamente antes de enviarla, que yo creo que es algo que facilita mucho. Vamos a decir otro ejemplo, una tarjeta de crédito donde me depositas o alguna cosa que tú no quieras mostrar, nada más quieres mostrar el número. Puedes completamente blurrear o quitar toda esa parte para que ya no puedan ver más información. ¿Pero esto desde fotografías? Desde, no, completamente tienen para que... Son tres pasos fácil. Abres WhatsApp y la conversación de la persona. Vamos a decir, ¿me quieres enviar algo a mí? Abres, eliges la foto y ya que tienes la foto, ahí le vas a dar al lápiz que todos tienen del lado superior derecho. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el lápiz, nada más le das ahí y ya te da la opción. Si es una tarjeta de crédito, tú ahí nada más le borras el nombre, no quieres que sepa tus apellidos, le borras. Si tú quieres blurrear otras cosas, puedes hacerlo a cuestión de lo que quieras. Y es algo que utilizamos el día a día y a veces se ve información innecesaria. Entonces, para que sepan, se los comento, se están actualizando casi todos los celulares de aquí al viernes. Ya empezaron, tal vez el tuyo ya está, tal vez el tuyo puede que no, pero el mío ya lo tiene desde el día de ayer. No, pero tú usas otras marcas. No, pero José Luis, estás bien, no te preocupes, utilizas un muy buen celular, una muy buena marca. Tú viajas en autopista, yo enterraría con... No, no, vamos, ahí vamos, es diferente, pero igual de bueno. Así está esa parte de WhatsApp. Dice, TikTok prueba con contenido solo para adultos. TikTok hizo esta... Se atreve. Es esta prueba. Y mira que es un portal para los chicos, ¿eh? Que le encanta a los chicos. Hizo esta prueba, pero lo hace de una forma muy engañosa. ¿Por qué razón? Porque creemos, escuchamos eso y lo primero que podemos entender es, tal vez se fue un tipo OnlyFans. Ajá. Tal vez están vendiendo... Ya sabes que hay mucho baile en esa aplicación. Se da mucho el baile. Y tal vez pudieras pensar que por ahí va y no va por ahí, José Luis. ¿Qué está? Para todos los padres de familia que nos escuchan, TikTok, si tú entras ahorita, José Luis, puedes ver cosas completamente, tal vez, innecesarias para una persona de cinco años, para tu hijo. Pero tu hijo está escroleando y tú no sabes ni lo que está viendo. Y no hay un reglamento de eres mayor de edad, eres menor de edad, sino que tienes la carta abierta en TikTok. ¿Qué es lo que hizo? Cerró y ahora tú vas a poder ver cosas. Tú, vamos a decir, tú, en tu labor periodística, estás pasando por el periférico y ves un accidente. En ese momento tú grabas para Grupo Fórmula y lo subes. Ahora te va a preguntar, ¿este contenido es apto para todas las edades o hay algo que no se pueda ver? Joil estaba pensando en otra cosa. Esa es la cosa. Sí, sí, sí. Dices, la gente se está yendo por otra idea, que dicen, oye, tal vez los bailes que veíamos tal vez van a subir de nivel y pues está interesante, pero no. Es lo que tú subas vas a decir, ¿sabes qué? Violencia, etcétera. ¿Esto no conviene que lo vea un menor? Sí, como las etiquetas que le colgamos a los noticieros aquí, ¿no? Sí. Apto para adolescentes y adultos. Y ahí ya sabes detectar y ya una persona que se registró, vamos a decir, tu hijo de 10 años, ya sabes que eso no lo va a ver. Entonces, pues es algo muy bueno que TikTok después de mucho tiempo lo haga. Dios me los bendiga. Y dice, Uber permitirán negociar precios. Se metió Uber a hacer esto. Ya no te van a dar agua, ya no te van a dar perfumito ni autos de modelo reciente, pero sí negociar. Vamos a hacer una, vamos a llegar a un trato. Acaba de presentar Uber esta nueva opción que se llama Uber, ahorita le debo decir el nombre exacto. Ahora tú vas a poder decir, José Luis, ¿sabes qué? No me parece que me cobre 100 pesos. Le vas a poder decir, tengo 70. Lo tomas o lo dejas. Hay otras aplicaciones que así lo manejan y tú le dices... Esa discusión, ¿con quién la vas a tener? ¿Con Uber o con el conductor? Esa discusión tú la vas a tener primero con Uber y de ahí van a levantar manos. ¿Sabes qué? Este conductor dijo... Yo lo quiero. Voy para allá. Voy para allá. Voy a Canacín, me llevo a Fernando. 20 pesos. 20, 30 baros. Entonces tú vas a decidir, ¿hay un exceso de precios por oferta, demanda en Uber? Claro, le van a tocar 5 pesos si son 20. ¿Cuánto le va a dar a la persona? Claro. Pero lo tienen que hacer porque han visto que les han comido el mandado otras aplicaciones que hacen esto. Entonces, de haber dicho, no lo vamos a hacer, nosotros tenemos nuestros precios tal cual. Hay niveles y cosas por el estilo. Yo creo que por ahí se iban. Ahora dijeron, nos unimos a esa parte y vamos a probar esto. Oferta y demanda. Oferta y demanda, para que sepan, está próximo a llegar a Mérida y ahorita empezó la prueba piloto en Saltillo, Matamores y Tepic. En esas tres ciudades están haciendo la prueba piloto de cómo funciona y si le está gustando a la gente. Yo creo que va a funcionar y va a llegar a toda la República Mexicana para que puedan utilizar esa negociación que a todos nos gusta. Dice Don Russell Flores, la gasolina es cara, no va a resultar. Pero si vamos por el rumbo. Yo creo que sí. Hay choferes o conductores a los que definitivamente no les gusta ir a determinadas rutas y esos nunca van a levantar la mano. Por allá no quiero ir. Por ejemplo, la García Lavín, que está siempre llena de tráfico, ¿no? Podrían evitarla mucho, tal vez. No voy para allá, pero el que quiera que le meta. Se llama Uber Acuerdo. Así se llama esta nueva función de Uber para que toda la gente pueda utilizar y probar qué tanto quiere. Conocemos la aplicación InDriver que ha manejado eso muy fuerte, José Luis. Hay gente que no tiene más de 30 pesos y alguien dice... ¿Quién me lleva? Por favor, alguien me podría llevar por 30 pesos. Y levantan la mano conductores y van para allá. Entonces, pues muchos han dejado de utilizar. En el camino te voy contando la Biblia, pero 30 pesos. Pero 30 pesos. Se convierte hijo mientras viajamos. Puede ser que sí, pero pues pruébenla para toda la gente cuando llegue a Mérida. Pues aquí les vamos a avisar para que utilicen Uber Acuerdo. ¿Y qué tal les parece? ¿Y qué tal les pareció? Perfectamente. ¿Te ubicamos en...? Claro que sí, seguimos conversando en Twitter, arroba rubro guión bajo tech, para hablar un poquito más de tecnología. Siempre con las novedades del rubro tecnológico, Raúl Angulo Hernández. Gracias. Gracias, José Luis.